en serio loco a través del instagram de mix ya publicamos la imagen de quién está aquí con entrevista sorpresa para nuestros oyentes para hablar de lo que está pasando en su carrera y para conversar con sus amigos los oyentes de mix 104 5 en su casa o que ya ha venido en otras ocasiones y es parte de los artistas que siempre han estado a disposición y cuando se le ha solicitado dicen presente es un honor y un placer volver a recibir en la casa a carlitos way bienvenido tomativo tomativo mi gente buenas tardes tomativo positivo y me negro bien bien te veo como un como un baile esa foto que subimos al instagram tiene un dinero invertido no hay como 30 millones de vida esterlina ay 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 dios te escuché bienvenido nuevamente carlito cuéntame qué ha pasado de la última vez que tú viniste hace cuántos meses bueno se hace como algunos 4 5 meses 5 meses sí que ha cambiado en esos cinco meses ya para acá ha pasado muchas cositas buenas tales como una estamos ahora mismo trabajando una película hace como dos meses no no vamos a eso ahorita pero sí que me contando claro que sí bueno la música también he ido cambiando ha ido modificando actualizándome también yendo un poquito más underground con lo que la línea musical de carlito way y gracias a ellos también vamos a hacer también una producción el cual va a salir en noviembre es verdad que si jr en noviembre sale de algunos ocho nueve temas se llama loco con la música estamos trabajando ahí también estamos poniendo varias giras internacionales ya de estados unidos con mi zoom también viene europa y por eso y por ahí maría se va y carlito way se va con ella carlito la música está muy cambiante escuché ahora mismo fuera el aire hablábamos de eso de que como está la música hay que adaptarse a los tiempos claro has pensado en cambiar tu línea musical o sea salirse del estilo que tiene carlito way y que se yo tírate una 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 canción rara diferente tú has pensado eso carlito si tú supieras que estoy preparándome vocalmente para hacer música ya con otro otro sentido me gusta mucho eso lo que yo llevo la música caribeña esa esa fusión esa música alternativa el ping-pong ping-pong eso lo que yo llevo dentro pero también hay que hay otro público que quiere que cree ver carlito en otra facenda como cuando inicié ya mi proyecto como solista si un tema como pensando en ti entonces esa línea es un reggaetoncito suave también me gusta mucho el trap el trap me gusta tú me entiendes un sentido más como más sensual como más oscuro y estamos trabajando salinas y supieras que sí tenemos varias cositas ya creadas pero trap trap picante otra saborizado y fresita se puede decir que tiene un poquito de sabor y picante tú me cuando tú viniste en la entrevista tú me tenías tú me enseñaste un trap claro que sí se llama ella y yo tú lo tienes claro vamos vamos a escuchar eso atención atención es quien me interesa que el público que porque la vez estaba solo el preview no lo pusimos completo que tú lo estabas trabajando claro que sí ya está listo que yo quiero escuchar eso al aire y a evaluar y que los oyentes te escuchen en esa faceta ya tú en un trap es diferente a lo que siempre como dices hace y más que estás en tu carrera va subiendo y carlito juey nadie sabe claro que sí claro que si nadie sabe porque la música urbana realidad yo para mí tiene mucha mucha vertiente y me gustaría tú me entiendes a una sí sí claro con esos reyes aquí pero claro que sí vamos a tener que desarmarlo este producido producido por draco y vicri ay 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 son dos son dos son dos increíbles son dos lunáticos dos lunáticos nivel de producción oye para mí dentro de los dos mejores están esos dos muchachos sino ellos ellos son muy duros son muy duros han llevado han llevado la música urbana también a otro le han dado le han dado giros a la música urbana ayúdame ahí carlito y carlito tú tú cambiaste el productor estás con trabajando con ellos o solo esa canción no 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 y claro que yo creo que me producieron a mí fueron productores de pensando en ti de mucha espuma y también de chipiando ok son productores míos por excelencia igualmente en pie en el track vamos a escuchar atención esto es una nueva faceta de carlito suey en trap ella y yo que dice que desde dirá el público de esto vamos a ver atención en el ciento cuatro punto cinco entrevista exclusiva espera espérate tú serás tú carlito ese soy yo tú te atrevería a cambiarte totalmente a por ejemplo a tirar pan de trap claro estamos hablando para eso pero quería iniciar con algo bueno potable y en realidad como te digo también chequearlo a ver a ver cuáles son cuáles cuál es el rating tú me entiendes del tema pero es una línea que si yo la hago personalmente te ven lo que yo quiero hacer o que hago algo como que hago bueno a 100 porcentes me recibir la opinión de dos oyentes vamos arriba 5 6 6 10 4 5 volume un el trap de carlitos way acá o que estamos vino a sorprender al público de mix hello qué es lo que adelante ese mío que la que hay papá que lo que papá dime todo tu que viaja no eso está bien si está bien para romper vamos a romper estamos activos en la calle hello adelante oye nadie como ella y yo de una vez dos cuerpos en fuego 5 6 6 10 4 5 recibe esa carlito hello buenas mix calito que lo que papá estamos en los 104.5 de aquí para allá ya son otra cosa hay eje corporal que lo que dale o con él dale o con él pero no brayan antico está activo el tipo está más óyeme óyeme no está el tiempo la majadera como tú dices viejo estamos activos estamos activos música música con buen sentido música actual música que en realidad trascienda música buena realidad es lo que estamos haciendo me tomo tiempo para hacer mi tema pero es para bajar romper carlito la música en república dominicana tuvo pal de meses o no tuvo no tiene pal de meses abatida en un sentido claro los boricuas se han encargado de pegar temas pegar temas unirse fulano con fulano bien pero no están así lo de aquí bueno qué pasa con el género de república dominicana como cada uno de nosotros sube por sus propias agallas muchas veces no con que fulano me ayudó ni brincó no 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 uno sube pega un tema sea el muy repel pero como si el tema tuyo se pega ahí vienen y una vez para vamos a colaborar bien pero si tú te sigue trabajando 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 y no pegas ni nada hay un problema pero también existe la amistad de también entre los exponentes y claro yo a todos los respetos a todo el anillito claro claro hay amistad entre ellos colaboran trabajan chévere y todo pero qué pasa que como cuando se almena ese tipo de colaboración como la quiso secreto que implementó como algunos cinco exponentes más ajá no se trabajó a cien por ciento porque había que ese canal de televisión había que se hizo vídeo gracias es difícil trabajar con par de tal de artistas de país no es que muchas veces la agenda los muchachos muy muy apretada no me pase paño tibio no 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 vea háblame claro es que no 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 vea yo personalmente ahora mismo y tengo la posibilidad de hacer el remix de tengo pensado hacer con dios por delante se va a lograr hacer el remix de chipiando ahí tengo tres exponentes que me tiene que ser positivo pero por sus agendas no hemos podido cuadrar tiene chelo chao bien secreto bien también tenemos a químico ultra mega pero esos tigres están aquí como que el problema que lleva una agenda full estoy diciendo que a mí a mí ninguno me dice que no ni tampoco dije con indiferencia no será siempre para que hace qué tiempo se cuadró eso porque esa canción ya tiene par de meses en la calle tiene ya sin tener un problema hace cuánto ahora mismo acá cojado en la calle bien acuado en la calle ahora en estos últimos momentos hace qué tiempo se cuajo el remix con él hace qué tiempo bueno yo hablé con ellos hace como algunos 15 días pero qué pasó después de eso vino la tormenta vino todo ah no bueno pensé que era la realidad ahí pero entonces no estamos dando el seguimiento y con dios por delante sale eso con mi zoom con cualquiera de esos tres ponentes con dos de ellos pero estamos trabajando carlitos yo voy a ponerte aquí para que tú veas lo que dijo una oyente de mix lee el último comentario no lo digas al aire solo léelo para ti ok tú me dices si sí o si no esa es una oyente tuya que te tiene a ti ya se te hago si vende los dios de aprende lo que y crazy design como está bien trabajando claro que sí te ya también de verdad porque la otra vez tú me dijiste que estaba bien y comprobé que no que no no pero bien en qué sentido bien o sea ustedes dos están bien ya no 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 porque en realidad tú me preguntaste algo te respondí consumo o sea yo asumiendo el trabajo que ha logrado y todo eso pero no hay ningún de mi parte no siendo real real tú no has pensado en volver con crazy design que te digo siendo real tú en tu casa dice si yo pudiera lo hiciera es que esto es un negocio ni hacer hace tiempo que esto se dejó de ese sentimiento esto es un negocio potable yo lo digo de corazón tenemos un público que nosotros logramos con aquella que claro claro un fenómeno loco si hay que volver a trabajar se trabaja pero esto es un negocio tú me entiendes tiene que estar todo bien cuadrado todo organizado pero que te puedo decir bendiciones para su carrera yo nunca yo no digo que no pero también te puedo decir te tengo que decir que estoy sumamente enfocado en mi proyecto que ya en estos días fue que me di cuenta el tiempo ya que tengo como solita y lo que logrado y lo que no entonces ya me planteé hacer mi trabajo que cosas no te han funcionado como solista que tú en el camino has aprendido que tú dices Luini esto fue un guay esto fue bien que yo he aprendido que muchas veces las personas en las cuales tú más te enfocas en darle como participación en tu proyecto en tu entorno de vida muchas veces no son las no 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 para siempre o sea tú me entiendes tú tú y solo tú entonces ahí yo vengo y introduzco a a equipo de trabajo que se han que he tenido que desplazar sí con el tiempo que eso también ha sido un tambaleo en mi mi carrera pero tampoco me quejo porque también son experiencias claro como tú la vives yo creo que tú no puedes volver a repetirla nuevamente o sea que hay cosas que han pasado con tu equipo de trabajo que no que no que no que me han atrasado suponete un equipo de trabajo que tenemos todo cuadrado sabemos que vamos por ahí pero cuando viene a ver esa persona no te hacen el trabajo tengo que quitarla poner otra entonces esa estrenarla también o o eso me entiendes o o llevarla al terreno de juego para que sepa con el pleto que estamos echando y sucesivamente pero también tengo que resaltar el gran trabajo que está haciendo mi compañía que ellos y mi punto mi equipo de trabajo también que es cien por ciento tú me entiendes cien por ciento entregado gracias a Dios tengo lo más potable de 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 todo lo que yo he recorrido a nivel personal tengo 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 una persona que están potables estamos cien por ciento ahí metiendo más ok y la canción que como solista te ha funcionado mejor cuál ha sido libérate 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 el remix fue como psicólogo sí y también hizo una versión carnaval con con mi hermanito el mega el mega el mega verdad sí sí con el mega y también entonces ahora ya o sea que me lo están pidiendo de centroamérica sudamérica y todo y europa el video voy a tener que hacerlo con mi zoom también ok espérate espérate 104.5 carlitos hoy en la casa entrevista sorpresa para los oyentes de mix carlito cuéntame todo ok bien que una canción la canción que más te dejó ventas ventas si la que tú me acabas de mencionar que te ha funcionado mejor como solista claro que sí pero en una presentación de carlitos tú no has sentido que no ha sido lo mismo de que pasó con los tequetes que tú solo al principio mi primer show si la gente como que estaba como como similando pero luego que carlito se planta en una tarima como me entrego en cuerpo y alma y automáticamente la gente se identifica y fue con todo pero tú cantas los temas viejos claro porque son parte de mi repertorio creado también por mí tú me entiendes eran tuyo la mayoría no de ambos de ambos hay un oyente aquí hello buenas 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 que lo que manito cómo estás aquí adelante mi brother trabajando y fajado con mix dale carlito güey en la casa pregunta para él dime esto papá ¿qué le fue? le entró una línea perdón hello ¿qué es lo que? dale yo le voy a decir a él lo que le dije por internet el otro día ¿qué tú me dijiste? carlito dime tú tú eres duro yo soy tuyo y soy de él también yo no quiero que ustedes sean igual que antes pero yo quiero que ustedes hagan un tema no lo hagan por ustedes háganlo por nosotros lo que yo creo de ustedes no y por y por ustedes todo por ustedes todo pero lo que te digo tú me entiendes como cada quien ya tiene un camino y viene recorriéndolo gracias por el apoyo mutuo tienes que mantenerse también ahí al 100% tanto apoyándolo a él como apoyando a un servidor hasta que Dios cuadre eso y se dé porque no no te puedo decir o sea al principio si había mucho mucho resentimiento claro pero con el tiempo uno se ha dado cuenta de que él es la vida tú sanaste esa es la vida esa es la vida claro ¿él sanó? no sé no sé o sea yo tú sabes no 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 yo es que es que no te puedo hablar de él está bien pero ustedes se encuentran en actividad hey papá ¿qué es lo que hay? la familia, la niña no 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 eso no porque que en realidad no aparte de que no se ha dado la oportunidad pero tampoco no son cosas que uno anda como tú me entiendes pendiente a que se den porque tú sabes en qué que estamos tú sabes estamos trabajando estamos trabajando pero si le puedo decir que le puedo agradecer mucho 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 el apoyo que le han dado a mi nuevo canal canal de YouTube que se llama Carlitos Wey vi que tú lo cambiaste ¿qué pasó Carlitos? si no no porque todo imagínate yo vine desde cero ah porque el otro ok si si tienes razón yo vine desde cero entonces vengo vengo trabajando lo llena últimamente que hemos organizado mucho más tengo aparatas de Music Group muy duro aparatas que es que se encarga de lo que es mi distribución también tengo a mi hermano JR Productions que es que se encarga de grabar de su mismo video y que todo esté bonito en ese canal que espero que entren Carlitos Wey se llama el canal estamos todos positivos por ahí gracias al apoyo que le han dado al tema ven sígueme increíble me la jugué ahí y comencé a trabajar en las redes sociales con el tema y el tema ya ha ido subiendo los va bien va corriendo bien claro que sí el video buena buena aceptación del público hizo un video retro como en los viejos tiempos producido por por Randu Fins y el video y el tema lo hicieron dos hermanitos míos nuevos a nivel de que no sé no se conoce mucho en el negocio pero son muy duros ¿Productores? sí ¿Qué eres? Biggie H y JR no ¿Y quién? Biggie H de Centro Records y J Productions ok